Desde el libro más antiguo, Job, escrito alrededor del año 1500 a.C., hasta el último libro, Apocalipsis, escrito alrededor del año 90 y 94 d.C., la Biblia fue compuesta en un periodo de tiempo de 1600 años, por más de 40 autores. Estos escritores eran de diferentes trasfondos, estatus sociales, niveles de educación y vivieron durante diferentes periodos de tiempo. La mayoría de ellos no se conocían, pero sin ninguna comunicación física, ellos compusieron juntos un libro, el cual es consistente en hablar de la misma persona. Él es llamado Jehová en el Antiguo Testamento, y es llamado Jesús, que significa Jehová nuestro Salvador, en el Nuevo Testamento. El contenido de la Biblia fue escrito a través del mover de Dios en el hombre. Aunque fue el trabajo de estos 40 escritores, debemos apreciar el hecho de que no fue el logro del hombre. La intención de la Biblia no es satisfacer la necesidad del hombre, buscar la aprobación del hombre, o alimentar los intereses del hombre. La Biblia incluye historias, pero no se trata solamente de historia. La Biblia incluye enseñanzas sobre la moralidad, pero no se trata solamente de moralidad. La Biblia también incluye literatura, pero no es solamente literatura. La Biblia es un libro que presenta la verdad. La Biblia es un libro que nos revela que Dios es vida, y también es un libro que nos da vida. En la Biblia, Jesús nos habla estas palabras. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Juan 10.10b Cuando usted lea la Biblia, usted descubrirá que es un libro maravilloso. Es un libro que revela a Dios cabalmente, mostrándonos quién es Dios, escrito por el hombre a quien Él creó. La Biblia nos dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del santo es el entendimiento. Proverbios 9.10 Cualquiera que esté dispuesto a humillarse para conocer a Dios, descubrirá que el autor de este libro es la verdadera autoridad, aquel que tiene todas las respuestas a las preguntas del hombre. Dios no solamente creó al hombre, Él también sabe todo acerca del hombre. El Señor Jesús mismo, quien tiene la autoridad más alta, y el cual está calificado para contestar todas nuestras preguntas, experimentó nuestra vida directamente. Todo hombre puede encontrar la respuesta a los asuntos que lo desconciertan en este libro de libros. Cuando conozcamos a Dios mismo, seremos asombrados por el hecho de que Él es la respuesta a todas nuestras preguntas. Gracias. Gracias por ver el video.